Viejos, terminémosla con la discusión de si el mate es amargo o es dulce. Dame un mate, dale, Robert. Tomá. No, que se, que no le pongan azúcar. Le dicen que no me gusta el mate con azúcar, es amargo el mate. No, que es amargo, es dulce el mate. No, el mate, no, no me gusta. El mate es como la cara de Falcioni, es amargo el mate. No, el mate es dulce, querido. Acá de decirle a San Martín, tomá un mate con azúcar. ¡Te cagaba traspada! San Martín es un loquí, no vas a usarlo antes, un caballito. No, no, el mate es amargo el mate. ¡Dulce! ¡Toma dulce! No, no seas una verga. Tomalo dulce. ¿Vos querés tomar dulce? Vamos a tomar lo dulce. La puta madre que te parió. Vamos a tomar lo dulce. Vamos a tomar lo dulcita. Ahí está, ¿te gusta? Toma un juguito de la puta que te parió. ¡Tomalo! 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 Está muy dulce, boludo.